Esta información la vamos a poner con un trazo rojo ¿Por qué con un trazo rojo? Porque ahí hay peligro El peligro en el semáforo que nos dice el rojo Peligro Si usted avanza, lo pueden chocar ¿Cierto? Entonces, la información como está en distorsión La voy a hacer con este trazo Voy a recibir Voy a recibir esta información Que viene de todas estas experiencias que yo estoy teniendo Y en vez de ponerme a interpretar, analizar Y a ver cuál sería la mejor solución para todos mis problemas O decirle al doble que me lo resuelva No No Me pongo en el punto cero del doble Reconozco el original Y simplemente todo lo que hay acá Es como si esto fuera una bandeja Como si esto fuera una bandeja Para derivarlo al original El original lo que va a hacer es Corregir todas las distorsiones Y devolverme En verde Entonces Esto es lo que les propongo para la noche El posicionamiento en este observador Y esta derivación Mi vida La pongo a disposición del original Porque tengo que tener la conciencia De que estoy cerrando esta apertura temporal Y que ahora vamos a una yuxtaposición Que eso termina con los 10 planos Que ya vamos a ir viendo Es cuando yo ya siento Que crear experiencias Y crear experiencias Y crear experiencias ¿A dónde vamos con todas esas experiencias? ¿Y para qué nos terminan sirviendo? Le tienen que servir al ser Y si no les sirven en el ser Y termina la apertura temporal Y bueno Se terminó el recreo Se terminó el recreo Es como en la fuente En el origen Los que se fueron A experimentar las distorsiones Que vayan volviendo Porque ya es la hora Entonces Simplemente salimos de ese sueño Porque en última instancia Es el único real acá Es el ser Y esto es un sueño Que se vayan despertando Y dándose cuenta De cuáles son las mejores soluciones Para sus sueños Bueno Ale Contame un poco Sí ¿Por qué cierra La apertura temporal? ¿Por qué se terminó el recreo? Bueno Esto significa Que el espacio-tiempo Tiene O sea Nosotros nacemos Y eso es un crédito Que la vida nos da La vida es una conciencia Por lo menos en este desarrollo Que estoy presentando La vida tiene Una conciencia propia ¿Sí? Mi modelo Usufructa Un crédito De esa vida Con mayúscula Y lleva adelante Un modelo ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? Que mientras está cursando eso Está siendo financiado Por algo más grande Que sí mismo Y eso Nos da La capacidad De recibir educación Por ejemplo Cuando nosotros Empezamos a observar Cómo procesa Nuestro cuerpo El corazón La sangre Los distintos sistemas Este ocio Circulatorio O sea Esto es la vida Educándonos ¿Sí? Ahora cuando ¿Qué pasa? Que esta situación Nosotros si no somos Capaces de Trasvasar Todo este aprendizaje A lo que nosotros Hacemos No estamos Transfiriendo Lo que hemos Recibido Nosotros estamos Recibiendo algo Y tenemos que Transferir O sea Esta situación De yo recibo Y yo emito ¿Sí? Yo recibo Y yo emito Entonces Tengo una Cualidad activa ¿Esto qué es lo que hace? Renueva el crédito Con la vida Yo cada vez Que aprendo Puedo hacer Más cosas Y esas cosas Que hago Van a Formar parte De la estructura De otro nuevo Que nace ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Esta conciencia De accionar Y de hacer Un aporte A lo que es El conjunto Estructural De la vida La civilización Se ha ido En un vicio Donde la vida Es para Consumir ¿Sí? Entonces La conciencia De que nosotros Tenemos que hacer Un aporte Y mejorar La vida Que hemos recibido Lo hemos Cambiado Por Consumir ¿Sí? Entonces Queremos Consumir Todo lo nuevo Que sale Pero no estamos Teniendo nada Nuevo Para aportar Porque Se nos va En vicio El ansia Del consumo ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Que la estructura Que te das Te estaba dando Un crédito Te lo empieza A sacar Te lo empieza A retirar ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Entran las alarmas Entran las alarmas Porque hay sistemas Que pueden fallar Los sistemas Del contenido De ese elemento Dinámico Pueden fallar Pero los estructurales Cuando fallan Se destartalan La civilización Entera ¿Sí? Si la civilización Entera No asume La conciencia Espacio-temporal De la Tierra Y lo que su hacer Provoca A ella Es porque Está tomando Está asumiendo Con una conciencia Muy infantil Pero su tecnología Ya no es infantil ¿Sí? La conciencia Que usa la tecnología Es infantil Pero la tecnología Que usa Ya no es infantil Y eso produce Un gran desfasaje Entonces A esto Le estoy llamando Se terminó El recreo Porque la estructura Está mandando SOS De emergencias ¿Sí? Entonces La conciencia Es una tecnología ¿Qué me sirve? Para percibir esto Cuando yo lo percibo Recién que lo percibo Puedo tomar acción Antes no Cuando tenemos Esta alineación Y esta calibración Y una cuarentena ¿Qué es? Son 40 días 39 Mejor dicho 39 Que van A llevar A este ser Que va a bajar Y va a poner En orden Este plano Va a poner En orden Este plano Cuando termina Con este Va a seguir Con este Entonces acá Vamos a derivar Segunda cuarentena Todo lo que es El plano emocional Entonces vamos a poner En la bandeja Todo mi Experiencia emocional En la tercera cuarentena Vamos a hacer Lo mismo Con el plano mental A partir de la cuarta En adelante Va a cambiar La historia Porque voy a estar Entregando Directamente El programa Voy a estar Entregando Todo esto Porque ya va a estar Balanceado Ya va a estar Balanceado Y voy a tener Una muy buena base Para ir Haciendo Esta derivación Entonces Esto va a estar Totalmente alineado Con el original Con el origen Con la fuente Muy bien Eso después Lo dejamos Para más adelante Este tramo Porque no tiene sentido Empezar a especular Hablar de esto Cuando uno no ha Transitado por esto Previamente Ahora vamos a A ver Esto mismo Que hacemos acá En los trazos rojos Y verdes Lo vamos a ver En el plano Del X Esto es cuando Tiene que ver El consejo Para la noche Ahora En la metodología Vamos a utilizar La alineación Del eje Y Y del eje X En el primer observador Y lo que vamos a hacer Acá Es pararnos Y recibir Del pasado Recibir Del pasado La información La recibo Y la llevo En bandeja A la posición Del futuro Después Esto es Todavía No estoy dando La metodología Concreta Simplemente Es para que Se entienda El concepto ¿Cierto? Este observador Va a corregir Las distorsiones O sea Que me va a devolver En verde La información No peligrosa Le va a sacar El peligro A toda esta información Que está en distorsión Y yo lo voy a llevar A esto A este observador Y acá se va a transformar Este observador Esto ¿Cómo se vive En la experiencia? Se vive De la siguiente manera Todas las cosas Que componen Tus historias Y que contás Como si fueran Dolorosas O sufrientes Te vas a dar cuenta Que tenían Un propósito Simplemente Las vas a percibir Diferente Cuando se hace Este proceso De que el observador Del futuro Corrige el pasado El pasado Se transforma La perspectiva Es tan distinta Que la energía En vez de quedar Atrapada Y ser Y funcionar Como una carga Funciona Como una energía Como si tuvieran Puesto un cohete Y es Un entendimiento Brillante O sea Vos te volvés Brillante Pero a través De volverte Un tonto ¿Cómo se entiende Esto? La metodología Hoy estando en el 2018 Después de tantos eventos cargados Ya no se hace Y muchos lo pueden ver Bueno ¿Es conveniente? ¿No se hace más? Bueno Estos eventos cargados Que me estás diciendo Son los eventos filmados Que se van a encontrar Desde la página De LogicaGlobalConvergente.com Donde dice Eventos filmados Aparecen un montón De eventos De aquel momento Hasta la fecha Han sucedido 57 eventos Al momento Que estamos haciendo Ahora Este Este remake Y esto es importante Porque claro El momento Espacio-temporal Que era ese 2013 Es muy diferente A este 2018 Entonces No estamos haciendo En este momento La metodología No estamos haciendo En este momento Eso de entregar Las bandejas Y estas cosas Pero si fue Lo que Por una razón Consciente O inconsciente O ambas cosas A la vez Las personas Que se han arrimado A este desarrollo Y que lo han hecho En su oportunidad Han sido Las que han donado Estos aspectos Consciente O inconsciente Para nutrir A esta A este Gran financista Que es este El punto 7 Si Ese punto 7 Ha tenido Este La información En que En que grado De divergencia Real Nos encontramos Entonces Para que Para renovarnos El crédito Si Porque era Super importante En aquel momento Tener Ese contacto De contenido Y estructura Si Entonces Sencillamente Esto ya Es una etapa Que pasó Y ahora Estamos transitando El desarrollo Más consciente De esto Que se activó ¿Si? Y como nos podemos ver Como nos podemos dar cuenta Muy fácil Porque ahora Ocurren cosas Que si ocurrieran En un tiempo Distinto A este Hubieran detonado Reacciones Muy diferentes A la que detonan hoy Y esto Provoca Baches En el modelo Por ejemplo Estamos viendo Que los modelos De corrupción Que funcionaban Tan bien Hace pocos años Ahora ya no Funcionan tan bien ¿Por qué? Porque está Dilatada Este Este espacio Tiempo Para ser Más Visible A estos Hechos Y estos Mecanismos Entonces Al tener Más Píxeles Neutros En el inconsciente Biológico Alojados Se hace Más Perceptible Para nuestra Velocidad De percepción Humana Estos Mecanismos Ahora Estos Mecanismos Son observados Y por supuesto Hay mucha Resistencia A observarlos Porque Implicaría Dejar Para atrás El aspecto Infantil Donde yo no me Tengo que ocupar Por quien es el que Gobierna Yo no me tengo Que ocupar Solamente me tengo Que ocupar Que a mi me llegue Todo lo que me Tiene que llegar El tema es que No solamente Me tiene que llegar A mi Sino que Todos los Mecanismos De la sociedad Para Para Armarse Estructuralmente Tienen que ser Más Transparentes Porque es un Reflejo Del daño Que le hacemos Al planeta Con nuestras Acciones Es el reflejo De lo que Hacemos nosotros Cuando nos Ocupamos Solamente De disfrutar Nuestra vida Y no nos Ocupamos De hacer un Aporte A nuestra Estructura De comunidad ¿Ves? Todo es un Fractal Entonces La conciencia Contenido Y la conciencia Estructura Comienzan a charlar Entonces Ya si yo Soy una persona Que simplemente Nazco Me tengo que Vincular Con mi Proyección Y mi Proyección La tengo que Poder observar Desde otro Lugar ¿Sí? ¿Para qué la Necesito observar Desde otro Lugar? Para poder Actualizarla Si yo Soy mi Proyección No puedo Actualizar Mi Proyección Entonces La realidad Tiene que Actualizarme Y cuando La realidad Viene a Actualizarte Lo hace De una Manera Que a vos Te va a Resultar Dolorosa Entonces Lo que Hace Toda Esta lógica Ahora Es Volver Más Suave Todos Los Impactos De este Gran Cambio ¿ con альные Tuyo? Tuyo y